¡Suscríbete al canal! Y bueno, me han recomendado que suba este vídeo No lo habéis visto todavía, obviamente Y a ver, se llama Titanes sin Hércules Hércules, me gusta mucho ¡Ataca a los titanes! ¡Me encanta! ¡Me encanta esa puta serie! ¡Está guapísima! ¡Y nada! ¡Vamos a ir para allá! Espero que os guste Reventad el botón de like Comentad y comenzamos en 3 ¡ZU! ¡Uah! Eso no es una pantalla A ver, a ver, espérate Rebomina Rebomina Esto es una pantalla verde Y el siguiente vídeo no está recomendado para que te... Pate... ¡¿Qué?! Pasando, tronco Están drogadas Disfrutad con Postín el especial Halloween ¡Especial salvaje! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¿Alguien sabe qué le pasa a ese profesor? Demasiado sol, seguro ¡Dios, qué asco! Mira él en un campamento de arte Podríamos ir quizás y consiga ser cantante Justin, Justin, ya hemos hablado de eso Lo pensaríamos cuando te cambiase la voz Querida y no muerta, mami Ya hemos llegado La academia sin gay aquí es estupenda Tenemos multitud de actividades Bailamos El lago de los cisnes Estamos a caballo Es increíble sentir la brisa sobre la llave ¿Quieres verme el pito? Claro, yo... Te está engañando, no es árbitro supito de verdad Oh, Dios santo Vamos a sauna ¿Por qué estoy sudando por los ojos? Justin y mi hogarcito están bien Sin duda, este será el verano de nuestras vidas Hey, nena Me gustas ¿En tu casa o en mi casa? Oh No me cogerás comida Hey, mi casa ¿Quieres jugar conmigo al patio de mi casa? Chicos, mi casa está mal Creo que le ocurre... Madre mía, tío No hay chiste más malo No, hablaba de mi hermana Tu hermana ¿Tu casa? ¿Tu padre se lo hizo con un edificio? No Es por culpa de su nombre La gente no deja de burlarse de ella Deja en paz a mi hogarcito No puedo soportar como dos personas que amo discuten Así es, cabildón Yo te amo desde la primera vez que vi esos jodedos músculos hechos por dioses Espero que algún día puedas corresponderme Aunque solo sea por detrás ¡Por Dios! ¡Qué asco! ¡Ven a mi casa! ¡Casa! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Casa! ¡Mi casa! ¡Eh, mi casa! Ya que eres gitana No deberías llamarte ¡Mi choza! ¡Oh! ¡La gracia, ¿dónde está? ¡Se acabó! ¡Me tenéis harta! ¡Estoy de los chistes hasta la cueva! ¿Hasta la cueva? ¿Qué pasa? ¿Qué es espeleóloga? ¿No me había dado cuenta que estará invertido? ¡Hablo de mi chubin! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que es un chubin! ¡Mira que te sacó la nada! ¡Ay, juro por la Melody que mataré a todos los que me había hecho dolor alguna vez! ¿También al dentista? ¡Al dentista al que más! ¡Mi hogarcito! ¿Dónde vas? ¡Me voy de aquí, eres! ¡No aguanto más na! ¿Y qué hay sobre lo de ser cantante? ¡Mira yo mierda que te doy de hostia! No debes dejar que se rían de ti Yo puedo darte la solución a tus problemas ¿Y tú qué matrioska eres? ¡Maria! ¡Maria un pajote! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 Somos un grupo esperimental conformado por personas cuyos padres no se detuvieron a pensar un nombre digno Luchamos por la igualdad ¿Queréis integraros? No, queremos hacer el mismo daño ¿Y por qué os llamáis titanes? Porque nos tocan mucho los Kyojin Atacaremos mañana Te has debido dar un golpe en la cabeza si crees que vamos a unirnos Podemos sufrir bullying continuo, pero tenemos dignidad Si no estáis con nosotros, estáis contra nosotros Muy bien, don Baike firma Eh, te me bajas dos tonitos para empezar Los titanes van a matarnos, tenemos que luchar Yo también quiero unirme Tú a fregar, ¿de acuerdo? Tenemos que ser como el estilista de una fea No podemos rendirnos ¿Vas a luchar por los que te dieron la espalda? Voy a luchar por el pueblo No por mis exnovios, ¿de acuerdo? ¿Qué muevo tanto la boca, joder? ¡Por Dios! Eren, ¿cuándo vendrán los titanes? Ay, no sé, mira, a ver si ya llega Por la droga ¡Jajajajaja! ¡Por Guapo, tío! aaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa gracias titanes tinércules una producción de proporciones gigantesca y por todo eso me metieron en la cárcel y tú oooh qué guapo se cree que usted y yo estamos liados y me gustaría que lo aclara ooooooooh ¡Dios! ¡Por favor! ¡Por favor! Corresponsal de Tokyo en Christmas ¿Qué? ¿No es así? Corresponsal de Tokyo en Autumn Summer Winter is coming Ta-ta-ra-ra Yo voy a dejar de grabar ya, ¿vale? Porque estoy hasta los cojo- ¿Quién era el que hace en mi casa? ¿Pero qué coño? ¿Qué cojones ha pasado aquí, tío? Guapísimo 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 Voy a cerrar esto O sea ¿Qué cojones, tío? O sea, está guapísimo No esperaba nada, nada Pero nada, o sea, mi choza A mí, la verdad Es que me ha encantado Eh... Me ha sorprendido mucho todo Y nada, pues espero que os haya gustado el vídeo divertido Dale a mostrarle un comentario a lo que te ha agradado Suscribirse a mis redes sociales que te dejo Abajo, en la descripción Y en mi canal de Youtube, para no perderos ningunos vídeos Un abrazo y hasta la próxima ¡Chao! 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 ¡Chao!